¡Wow! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Hola Puerto Rico, hola amigos de Guapa América. Nosotros estamos felices y es que disfrutamos con ellos y vivimos esa angustia semana a semana con estos chicos y los vimos ir subiendo escalón por escalón hacia la fama. Disfrutamos, sufrimos, estuvimos ahí prácticamente como si hubiéramos estado bailando y ensayando con ellos. Y ellos están acá porque ustedes lo pidieron. Así que chicos, prepárense ustedes en casa, aquí en el estudio, todo fuerte, porque ellos son Afroboriquen the House. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No conmigo! ¡Si lo haces, como lo hago, puede ser mi amigo! ¡Me gusta como lo haces, no! ¡No conmigo! ¡Si lo haces, como lo hago, puede ser mi amigo! ¡Check, check, 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 check! check 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 i remember i remember the first time i went to the club to the club i thought like damn i went around your way i went around your way i went to 182nd and autobomb just the other day tell me what you want mommy you know i got that quería bailar mommy ahora arranca tu no quieres que topare you don't want it to stop muévete lento mommy i love it when you make it pop esta noche vamos a toa we gonna make it last tell me what you want mommy you know i got that quería bailar nena ahora arranca ca 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 let's play ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!